Tabaré de Juan Zorrilla de San Martín Libro II, Canto IV, Capítulo VII Los soldados que el golpe concertaron, a su paso febril se interpusieron, asestando sus picas y arcabuses a su desnudo pecho. Los dilatados ojos clavó el salvaje en ellos, escondido en la sombra proyectada por un grupo de ceibos. La fiebre le oprimía con sus dedos de acero y un temblor convulsivo sacudía sus ateridos miembros. Dinos quién eres, háblanos. Si eres fantasma bueno, habla en nombre de Dios. Si no respondes espíritu infernal, te juzgaremos. Dale con la lanza. Esperemos si habla. ¡Hiérelo! Y por si fuese espíritu maligno, el signo de la cruz hace en el hierro. Cuida que no te esquive, porque mucho me temo que nos haga cegar. Este fantasma alirse o estallar puede ofendernos. ¡Ca! No tiene bastante potestad para eso. ¿No ves que está temblando? ¿No lo sientes? Herir con brío. No tenerle miedo. Desde la Rioja Argentina, Ana Húlezla.